Buenos días a todos. Ustedes tienen una gran oferta exportadora. Nosotros tenemos la ubicación ideal como puerta de entrada hacia Europa. Dentro de 600 kilómetros de Bruselas, ustedes podrán encontrar hasta el 60% del poder adquisitivo total de la Unión Europea. Esto significa un tiempo reducido de entrega y de desplazamiento si quieren exportar sus productos a través de Bélgica. La ubicación central de Bélgica además significa la proximidad de sedes europeas de importantes compañías privadas y de instituciones oficiales y comerciales. Además de la infraestructura y la conectividad excelentes, puedo decirles que nosotros contamos con una red muy densa de carreteras, todas sin peaje. De unas densas redes ferroviarias y fluviales hacia el mercado europeo interior, que son los mercados más importantes de Europa. Contamos con tres puertos marítimos internacionales, Amberes, Gante y Zebrugge. Y todos estos puertos están equipados de plataformas de transporte multimodal. Esto quiere decir que tienen modalidades tanto de transporte, almacenamiento, distribución y servicios logísticos de alto valor añadido. Para completar la lista de razones para invertir en Bélgica, puedo destacar tanto la facilidad para establecer una empresa, mano de obra plurilingüe, altamente cualificada, productiva y leal, un excelente entorno comercial y la alta calidad de la vida en Bélgica. Para mayor información, ustedes pueden contactar a nuestras oficinas comerciales, Flanders Investment and Trade, en Agence de la Exportación, que se ubican tanto en Bogotá como en Santiago, pero nosotros podemos hacer el contacto para ustedes a través de la embajada. Otra oportunidad muy concreta es que nuestra experiencia en logística no solamente nos hace el lugar ideal para inversiones en centros logísticos y de distribución, pero también nos han dotado de una larga experiencia y de un conocimiento profundo en este ámbito. Y este conocimiento, en especial en materia de gestión portuaria y marítima, está al alcance de todos ustedes a través de las formaciones y las capacitaciones que ofrece el APEC, es el centro de formación del puerto de Amberes, que ofrece cursos muy especializados cada vez de dos semanas, por ejemplo, en transporte fluvial, gestión de transporte de contenedores y cosas así. Otra iniciativa muy interesante para empresas peruanas es el Latinum Welcome Office. Es una iniciativa de la Agencia Valona para las Exportaciones y es una oficina que apoya especialmente a empresas latinoamericanas que quieren descubrir y saborear del mercado europeo y ofrecen una serie de servicios gratuitos durante algunos meses para empresas que están interesadas en invertir en Bélgica. Dentro de estos servicios podemos destacar, entre otros servicios de traducción y equipamiento, internet y todo este tipo de servicios. Luego les quiero contar un poco más de nuestra oferta que podría interesar al Perú y más en específico voy a hablar sobre el sector de las ciencias de la vida. ¿Qué son las ciencias de la vida? Bueno, pues podemos considerar bajo este denominador común tanto la biotecnología como el sector farmacéutico y de equipamiento y productos médicos. Y en este sector, Bélgica tiene la mayor concentración de investigadores al mundo, si lo comparamos con la población total de Bélgica, que es de un poco más de 10 millones de habitantes. En total, nuestro país cuenta con más de 200 empresas que están activas en las ciencias de la vida. Y un ejemplo es la compañía IVA, Iron Beam Applications, que produce ciclotrones contra el cáncer. Los ciclotrones son aceleradores de partículas y este equipamiento se utiliza para la detección temprano y también para el tratamiento oncológico mediante de los ciclotrones, porque se puede especificar de manera mucho más específica cuál es por cada paciente las sustancias ideales para su tratamiento. Y también se puede utilizar para el diagnóstico temprano de enfermedades degenerativas, como por ejemplo, Alzheimer. De estos ciclotrones ya hay varios en América Latina, entre otros en Chile, Argentina y Brasil. Otras aplicaciones de las ciencias de la vida son, por ejemplo, GlaxoSmithKline, una empresa británica, pero que tiene su centro de investigación en todo lo que concierne vacunas en Bélgica. Y esta empresa desde Bélgica está desarrollando, junto con Brasil, están desarrollando una vacuna contra la dengue. Otro tipo de biotecnología es la empresa Galactic. Ellos utilizan ácidos lácticos, o sea, en base de leche, tanto en la alimentación humana, pero lo desarrollaron de una manera mucho más innovativa y ahora también lo utilizan en productos industriales, como bioplásticos, o en productos de higiene personal. Y luego otra empresa que les quiero presentar es Tillman, que es una empresa que se base en las hierbas, tanto como producir productos sanos como infusiones, o producir medicamentos en base de plantas. Y luego también les quiero presentar algunos productos que no fácilmente se pueden ubicar en un sector diferente, porque muy a menudo un producto se puede utilizar en varios sectores. Por ejemplo, la empresa Lapau, que produce lavanderías muy especializadas. Ellos tienen lavanderías tanto para el sector hospitalario, pero también para el sector de restaurantes y hoteles, acabado de ropa, lavado de alfombras y toldos, cruceros, lavandería industrial. Así que para el desarrollo del sector turístico, entre otros, y hospitalario en el Perú, podría ser una opción interesante. También tenemos a la empresa Kraft Engineering, que produce centrales de producción de oxígeno. Estos centrales son pequeños y se pueden movilizar fácilmente en poblaciones un poco aisladas y pueden servir tanto para el llenado de botellas con oxígeno, como para una red interna de oxígeno. Así que se puede utilizar tanto dentro del sector hospitalario como dentro del sector minero o industrial. Y también ellos producen máquinas de ultrapurificación del agua. Y luego tenemos una variedad muy grande de productos de lujo, que van desde relojes muy trendy de Icewatch, como que es toda una marca que está buscando oportunidades para vender relojes en el mercado peruano. O también Saluk, ellos producen mesas y bolas de billar. Y como innovación que ellos inventaron, produjeron ahora una mesa que se puede utilizar tanto como mesa normal en el comedor que como mesa de billar, algo que conviene mucho para gente que no tiene tanto espacio en su departamento como para jugar al billar, pero sí está aficionado a este juego. Y luego tenemos una variedad enorme en productos de lujo en lo que es alimentos, tanto como nuestros chocolates mundialmente famosos o galletas, dulces menos conocidos, como por ejemplo lo que nosotros llamamos narices, que son estos dulces en la derecha, la foto en la derecha abajo, o también una variedad muy grande para todos los servicios de catering. Ellos ofrecen todo tipo de envases que pueden ser a su vez comestibles. Y también tenemos una gran oferta en productos congelados. Pueden ser tanto insumos para la cocina, como también ingredientes o semiacabados, como más salsas, semiacabados para postres, etc. Bueno, para obtener más información en uno de los sectores que les presento o en otro sector, les invito a tomar contacto con nosotros o bien a través de la Embajada de Bélgica o bien directamente con nuestras agencias comerciales en Bogotá o en Santiago. Les agradezco mucho la atención.